Muy buenas de nuevo y bienvenidos al curso de marketing de contenidos con Mautic. Hoy vamos a estar trabajando en la parte de formularios. Vamos a una herramienta fabulosa, maravillosa, que se llama Green Pop-ups. Green Pop-ups es uno de los plugins más vendidos en internet para hacer pop-ups, para hacer formularios. Voy a enseñarte un poco cómo funcionan los pop-ups, que son para que los veas de manera gráfica. Como ves aquí, tienes bastantes demos para que veas. Ves que puedes poner animaciones, puedes poner fotografías, enlaces a redes sociales. Y bueno, esto sería un poco lo que buscamos con los clientes, hacer el opt-in, que nos lleven su nombre, su correo electrónico, para nosotros luego poder mandarles la información. En el caso nuestro, la campaña que estamos probando para captar clientes es que les hemos puesto un gancho, un lead magnet, que sería este libro, Revolución 6. A partir de aquí, de esta página, nosotros vamos a crear un botón, que es este de aquí, descargarlo gratis, donde los usuarios le van a dar y le va a salir un formulario creado con esta herramienta Green Pop-ups. Y una vez se registren por aquí, lo vamos a conectar a Mautic para que ya empiecen a llegar en los correos de manera automática. Así que bueno, vamos para allá. En primer lugar, esta herramienta Green Pop-ups, si tú quieres comprarla, le das aquí a Get It Now, puedes comprar el plugin para WordPress. Ahora mismo el precio es 21 dólares. Hay veces durante el año, en campañas como Black Friday y otras en Estados Unidos, donde hacen bastantes ofertas. De acuerdo, lo puedes conseguir por 9 o 10, 11 dólares. Ahí te pongo un poco de las prisas que tengas, de acuerdo. Yo he comprado, la verdad, un montón de licencias y bueno, pues en este caso voy a estar en mi sitio web. Entonces, nada, tan sencillo como irnos a añadir plugins aquí en WordPress, voy a subir el plugin, que me lo he descargado ya por mi parte. Vamos a ver, vamos a ver, vamos aquí, un momento, downloadsgreenpopups.zip, vamos a ver si ahí lo podemos instalar. Ahí está instalando, activar el plugin. Perfecto. Vale, pues aquí lo tengo, Green Pop-ups. De acuerdo, entonces lo primero que voy a hacer es ir a los settings y voy a completar un poco la configuración de Green Pop-ups. En primer lugar, esto siempre lo mando del mail info. Aquí voy a grabar. Aquí luego cuando acabe el tutorial voy a poner la licencia también, que te da un número de licencia para que puedas hacer las actualizaciones. Y luego aquí en avanzado, Green Pop-ups se puede conectar con cualquier plataforma de correos. Entonces, nosotros lo vamos a hacer con Mautic, pero bien, Mautic tiene dos maneras de conectarte desde Green Pop-ups. Tienes un código que han hecho ellos nativo, que lo busca por aquí abajo, está en orden alfabético, ves, activate Mautic integration module. ¿Vale? Este plugin funciona, pero tienes que desactivar algunas cosas de seguridad que a mí no me convencen mucho y prefiero hacerlo de manera nativa con un formulario HTML. Así que, en el caso mío de la configuración, voy a ir arriba del todo y voy a activar lo que es el activate HTML form integration module. ¿Vale? Voy a darle clic aquí. Igualmente voy al final y le doy a grabar. Save settings. Todas las demás opciones me parece que están bien por defecto. ¿De acuerdo? Ahora bien, para no perder mucho tiempo con el diseño de los pop-ups, yo ya me exporté los pop-ups de otra web que tenía, donde los tenía ya diseñados y todo. Entonces, voy a importar los pop-ups que ya tenía para que sea más fácil. ¿Vale? Entonces, así vamos más rápido, no tenemos que estar perdiendo el tiempo con la maquetación. ¿Vale? Igualmente vamos a ver algo de maquetación porque vamos a estar retocando un poco el diseño. Veis, aquí me estoy importando tres pop-ups que yo ya diseñé antes. Entonces, revolución 6 va a ser el plugin que creo que vamos a tocar. Vamos a ver si es este. Hacemos una prueba aquí dando al ojito. A ver, descarga gratis. Sí, va a ser este. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a editar. Revolución 6. Editar. A ver. Bien, aquí tengo el editor del plugin. Las imágenes me salen en blanco porque falta aquí poner la dirección HTTP bien. Entonces, voy a quitar esto para que coja bien la URL. Bien, ahí está, mucho mejor. Vamos a ver más cosas aquí. Es que tengo que tirar la triple W. Bien. Aquí está la flecha. El libro, perfecto. El nombre. Correo electrónico. El CAPTCHA lo vamos a quitar porque una cosa buena que tiene esta versión es que ya no necesitan los CAPTCHAs. Entonces, vamos a quitarlo. Message Fill. Este sería el CAPTCHA. Este fuera. Botón derecho. Delete. Y bueno, básicamente en Green Pop-ups tienes aquí un constructor donde tú puedes ir arrastrando y creando rectángulos, creando todo tipo de imágenes. Pues es al final como cualquier constructor de pop-ups, ¿vale? Puedes crear aquí imágenes con una X, con el libro y vas poniendo los campos, ¿de acuerdo? Esto, bueno, aquí lo que yo voy a hacer diferente es que voy a pedir nombre, apellido y correo electrónico. Entonces, esto de aquí, voy a poner aquí, este de nombre lo voy a duplicar y voy a poner aquí Duplicate y voy a poner aquí Last Name. Escriba su nombre, escriba su apellido y escriba su correo electrónico. ¿Vale? Y es lo que ahí lo tenemos. Entonces, sería Nombre. Nombre. Nombre, escribe tu nombre. Aquí, apellido. Escribe tu apellido. Apellido. Y luego, escribe tu correo electrónico. Este sería el email, perfecto. En el autocomplete, vamos a poner que este es el Last Name y este es el First Name. El autocomplete, para que me entiendas, es que muchas veces los navegadores son inteligentes y completan los datos de manera automática. Con lo cual, pues, puedes poner, para que lo rellene automáticamente. ¿Vale? El botón es un 1000, lo vamos a poner abajo del todo. Acepto términos y condiciones. Perfecto. Este sería el de GDPR. Bien. Yo creo que por ahí estaría bien el formulario. Vamos a grabarlo. Y vamos a ponerle el nombre Revolución 6. Sería el nombre. Aquí también, en esta parte, Revolución 6. Bien. Bueno, aquí hay unos settings que voy a poner, porque estamos en España, con lo cual voy a poner aquí que el formato de fecha sería día, mes, año. 24 horas, eso está bien. Teclado español. Bien. Y aquí, por ejemplo, algunas cosas que voy a hacer. Confirmaciones. Voy a poner una configuración en confirmación, para que cuando la persona se haya registrado, lo redirija a una URL. ¿Vale? Y esa URL va a ser marketing10.com barra gracias. Va a ser algo así. Vamos a ver si esa página está funcionando. Perfecto. Vale. O sea, grabar detalles. Notificaciones. También voy a poner que me mande un mail, cuando alguien complete esto. Que me lo mande mi correo personal. Perfecto. Gmail. Vale. Y en principio, con esto, grabamos. Y salvamos. Ahora bien, vamos a crear el formulario en Mautic, para comunicarlo. Entonces, aquí entramos en Mautic, nos vamos a formularios, que está en la parte de componentes, formularios. Y aquí el formulario le voy a llamar revolución 6. ¿Vale? Para... Entonces me pregunta, ¿qué tipo de formulario? ¿O formulario de campaña o estándalón? No es un formulario de campaña. Según lo complete la gente, le va a empezar a mandar una campaña. Selecciono. Vamos a poner revolución 6, para yo saber qué es ese formulario. Cuando acabe el formulario, que lo redirija a la URL de gracias. Vamos a ver... Y una cosa importante, es, vamos a poner qué campo vamos a pedir en el formulario. Vamos a pedir un campo de texto, que va a ser el nombre. Default Value. Esto lo dejamos en blanco. Y aquí, ¿qué nombre queremos que ponga? El First Name. El nombre. Variación. Si no, luego le vamos a poner que sea requerido. Y le vamos a añadir. Bien, ya tenemos aquí el nombre. Hemos puesto este asterisco, porque es obligatorio completarlo. El siguiente sería el apellido, que también es un campo de texto. Apellido. Contact Fill. Sería Last Name en inglés. El campo de Mautic, en el que vamos a meter esos datos. La variación también en sí. Ok. Y ahora, por último, vamos a poner el correo. Email. Email. Y va a ser el contacto email. Perfecto. Variación requerido. Sí. No voy a poner el campo GDPR aquí en Mautic, sino que el campo GDPR lo dejo en Green Pop-ups grabado. Voy a salvar. Ah, bueno. Y luego, ah, importantísimo. Quiero que, nada más registrarse, la persona reciba el email de manera inmediata. No quiero que espere a que la campaña de Mautic se ejecute cada media hora, porque la gente está muy desesperada. Te completa formulario y quiere recibirlo al momento. Con lo cual, le voy a decir que nada más, aquí en las acciones, que nada más rellenar el formulario, le manden un email al usuario, que sea el email indoctrination00. ¿Cuál es ese email? Bueno, ya lo tengo creado. Acuérdate que lo hemos hecho en el capítulo anterior. Con lo cual, sería este, el email de bienvenida. ¿Vale? Le doy aquí a añadir. Y ves, ya que he dejado aquí el email preparado. Le doy a grabar y cerrar. Perfecto. Cerramos aquí. Y ya tenemos nuestro primer formulario. ¿De acuerdo? Este formulario ya estaría funcionando. Pero, ¿cuál es el problema dentro de Mautic? Que los formularios no tienen un diseño tan bonito como puedan tener los de Green Pop-ups. Entonces, lo que vamos a hacer es que Mautic va a tener, digamos, los hierros, los fundamentos del formulario. Y luego, la parte gráfica, elegante, bonita, con imágenes, la hacemos desde la otra herramienta. Entonces, para ver que el formulario funciona, si tú te vas aquí al formulario y le das a un preview, este formulario ya funciona. Yo aquí puedo rellenar nombre, apellido, email, lo envío y ya me envía la página de gracias, me manda el correo, lo hace todo Mautic de manera, digamos, automática. ¿Vale? Pero lo queremos hacer en plan bonito en otra herramienta. Con lo cual, me voy a ir aquí a editar el formulario. Perdón, a ver el formulario con este botón. Pincho encima. Y aquí me dice, formulario HTML, ¿cómo lo quiero incluir? Pues le doy aquí a un botón que pone manual copy. ¿Vale? Pincho en manual copy, me salen dos ventanas, copio la de abajo, botón derecho, copy, y ahora me voy a WordPress en mi Green Pop-ups. Estoy aquí. ¿De acuerdo? Y me voy aquí a las tuercas para configurar el formulario y si me voy aquí a integraciones, esto lo tenía de antes, lo voy a borrar. Si me voy a integraciones, le doy al más y me dice integración con formulario HTML. Y aquí voy a pegar el formulario que acabo de copiar de Mautic con control V. ¿De acuerdo? Le doy a connect form. Ya está. Y bien, lo que tienes que configurar ahora es el nombre con cuál va. El campo de Mautic nombre. Pues va con el campo nombre del formulario, por lo cual, selecciona aquí nombre. ¿Con cuál va el apellido? Pues va con el campo apellido. ¿Con cuál va el email? Va con el campo email. ¿Vale? Tienes que ir casando uno con otro. El form ID lo dejas igual, el return lo dejas igual y el form ID lo dejas como está. ¿Vale? Aquí le das a la opción client site para que el código formulario JavaScript lo ejecute en el cliente. Que lo haga en un hidden iframe. ¿Vale? En un iframe escondido y le das a salvar. Bien. Ahora le damos a salvar y en principio el formulario ya lo tenemos preparado. Ahora nos quedará la última parte que sería que si nosotros vamos a la landing estamos aquí y si yo le doy aquí al botón descarga contártelo gratis esto no hace nada. ¿De acuerdo? Entonces hay que integrar el botón con que aparezca el formulario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a ir a WordPress y en esta misma página vamos a editar. ¿Vale? Botón derecho abrir en nueva página la edición. ¿Vale? Y estamos aquí editando lo vamos a hacer con Avada. ¿De acuerdo? Aquí está Avada y aquí tenemos nuestro botón de formulario. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué código le vamos a poner? Bueno, pues nos vamos a los pop-ups y aquí vas a ver un botón cerca del botón de grabar que te dice cómo integrarlos. Este icono de aquí. Este icono que es como una etiqueta HTML. Le damos aquí y te pregunta ¿cómo quieres integrar que aparezca ese formulario? Con un clic, con un clic de JavaScript, con código JavaScript en pantalla, con una carga de página. Bueno, hay un montón de opciones. Yo lo voy a hacer con la primera que es simplemente haciendo un clic. Así que voy a copiar este código. Control-C, copy. Me vuelvo a editar mi página y en el código del botón le pongo el código que me acaba de decir Green Pop-ups. Le doy a salvar. Grabo la página. Le doy aquí a update. Y ahora vas a ver que si refresco la página y doy al botón ¡pum! Mágicamente ya me aparece el formulario para que lo puedas completar. ¿Vale? Escribe tu nombre, escribe tu apellido, tu correo electrónico. ¿Vale? Antes de probarlo creo que hay una parte más abajo que también pide el botón. No, solo está ahí. Perfecto. Bueno, pues estamos en condición de probar el botón pero antes de nada vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear la campaña en Mautic. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a hacer en otro vídeo. ¿Os parece? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!